El tiempo de vacaciones es uno de los momentos más anhelados de los trabajadores en todo el mundo. Pero, ¿sabe de dónde provienen las vacaciones? Su origen se remonta a la antigua Roma, en donde, contrario a la actualidad, los días vacantes eran los días laborales. Pero las personas estaban exentas de las obligaciones religiosas. La palabra vacaciones se deriva del latín vacatio o vacationis y se refiere al descanso temporal de una actividad habitual como estudiar o trabajar. Pero de acuerdo a la historia actual, Francia fue el primer país en otorgar una recompensa remunerada a los días de descanso, cuando el 7 de junio de 1936 se firmó un acuerdo sobre los derechos sociales. Ya en el siglo XX, la publicidad, la necesidad de unos días de descanso y el surgimiento del turismo organizado convirtieron las vacaciones no solo en un derecho laboral, sino en un comercio en donde la venta de comodidad, descanso y placer son cada vez más codiciados.